Tío, el video Esto no es Corea ¿Alguien quiere decirme dónde estoy? Que loco estaba el que me dijo que cantara esto Le di que yo no soy coreano ni tengo el acento Pero yo soy atrapito y eso es de nacimiento Porque yo soy el rey del party, el rey del movimiento Pero cuando hay que mojar No busques a un coreano loco de Nacho Vidal Le da lo mismo una africana que a tu vecindad No estoy hablando de desayuno ni mojar el pavo Ni chupar un fray Mucho dinero, es lo que quiero Pa' disfrutar, pa' derrochar Mucho dinero, es lo que quiero Pa' disfrutar, pa' derrochar Con mi gente sin parar lo va a cantar Vidal, man, ford Hoy va, hoy va, hoy va, hoy va. Hoy vamos a fort Hoy vamos a fort Hey Sexy Lady Hoy Hoy vamos a fort Hey Sexy Lady Hey Mucho dinero Es lo que quiero Pa' disfrutar Pa' derrochar Mucho dinero Es lo que quiero Pa' disfrutar Pa' derrochar Hoy mi gente sin pararlo va a cantar Hoy vamos a fort Hoy Hoy vamos a fort Hoy Hoy vamos a fort 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 ¡Gracias!